Buenos días, vía expresa Javier Prado a la altura del puente Guardia Civil en San Borja donde el día, el fin de semana hubo un cuádruple choque producto de estos huecos que podemos ver en donde cada vehículo que pasa tiene que bajar la velocidad estos huecos no son producto del paso de los vehículos son unos huecos que se han hecho por parte de la municipalidad para la ejecución de algún mejoramiento sin embargo, como podemos ver, todos los vehículos bajan la velocidad y sin embargo no hay alguna señalización que pueda indicarle a ellos que tienen que empezar a bajar la velocidad unos metros más atrás es acá donde ellos tienen que bajar de golpe y si puede ayudarnos nuestro camarógrafo Alfonso Luna podemos ver en la parte de arriba del puente es una vía rápida, es una vía de 80 kilómetros por hora ya producto de estos huecos que están acá en la pista hay un nuevo accidente como podemos ver en la parte de adelante en el sentido de sur a norte una camioneta ha chocado con un vehículo de placa C9G 037 los conductores nos han mencionado hace instantes que ha sido producto de estos huecos que están a la mitad de la pista, señor buenos días buenos días ¿qué fue lo que pasó? sí, allá por los huecos estábamos bajando normal temprano para no ver la congestión y todo y ahí como ves hay como tres varios huecos más atrás, adelante y de un momento a otro el carro que va adelante del auto frenó casi en seco porque había un hueco más grande usted se dirigía a su trabajo y el vehículo adelante frenó pero frenó de manera más intempestiva que usted afirma, afirmativo ¿y usted lo chocó? choqué, pero por un costado porque si venía a velocidad lo hubiera chocado más fuerte de frente a frente ¿usted vio en el transcurso de la vía Javier Prado alguna señalización que le indique a usted que tenía que bajar la velocidad? no, no, no hay ninguna señalización desde la parte de arriba desde arriba no hay no, por eso no teníamos conocimiento además que por acá estaban reparando la pista ¿usted se dirigía a su centro de la obra? sí, me dirigía a mi centro de labores yo y mi esposa ¿cuál es su nombre? mi nombre es Rubino Cruz León bueno, compañero así como les mencionaba si es que no hay una correcta señalización no se empieza a hacer el mejoramiento de esta pista sobre todo por estos huecos que son escandalosos son alrededor de 200 metros a lo largo de esta importante vía donde se encuentran estos huecos a lo largo de toda la pista de toda la extensión y como ven los vehículos tienen que bajar la velocidad algunos no se dan cuenta frenan intempestivamente y el vehículo de atrás termina por chocarlos ahora, como bien recordamos el fin de semana hubo un accidente terrible 4 o 5 personas resultaron heridas afortunadamente en esta ocasión no han tenido más que un fuerte susto pero no podemos esperar en todo caso a que esta situación pase a mayores esta es la información que tenemos desde la avenida Javier Prado en San Borja adelante con ustedes gracias